Este fin de semana Marta Figueroa hizo un en vivo en Instagram en donde pues reveló varias cosas. Ya ves que la semana pasada esos en vivos de Instagram están muy reveladores de la Figueroa, ¿eh? Y los de Origel también. Sí, la semana pasada que hizo un en vivo donde hablaba de netas divinas y ahora pues habló de algunas famosas. Defendió a Livia Brito. Anda tú, que la defendió diciendo que hay, que no, que pobre Livia, que somos muy malos al atacarla, que para qué decimos que se vaya de México, que ella, que, 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 que este tiene derecho a, a no estar de acuerdo en que le tomen fotos. Lo que pasa es que Marta no ha reporteado, ¿no? Creo que era requisito en algunos programas no salir a reportear, entonces no sabe lo que es estar del otro lado. Según yo reporteo. A ella le llega la nota ya más. Según yo reporteo muy poquito y luego pues ya nunca. Entonces ya se le olvidó porque ya llega y se sienta ahí muy mona nada más, ¿no? Ajá. Y le dicen la información que va a decir. Esa es la realidad, ¿no? Este, entonces yo sí creo que hay que ponerse los zapatos, no porque no lo hagas, no te puedes poner los zapatos del fotógrafo al que casi matan. Esa que me corté una anécdota que me dio fea que me pasó reporteando una vez. ¿Qué te pasó? Aquí en Juárez. Pues no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo. Bueno, bueno, sí para contarlo. Sí, sí, cuéntalo. Pero yo estaba en noticias. Ajá. Cuando en Juárez estaba la época más terrible de datos y todo eso. Entonces me tocó ir a la procuraduría. Ajá. Entonces sale el jefe de la procuraduría. No podíamos estar grabando ahí. Yo y mi compañera, mi compañera y yo. Entonces le digo, va a hablar con mi jefe. Sí. Y para que le explique la situación y nos deje ir porque no nos querían dejar ir. ¿A poco? Y entonces, pero estaba al aire, era lo que él no sabía. Ajá. Entonces le paso a mi jefe que estaba al aire en ese momento. Sí, sí, sí. Y le digo, señor, ¿está usted al aire? Qué escándalo. Entonces este amigo. Se enojó más. Casi me la. Bueno. Y te metieron ahí a la, a la, a la, a las celdas. Toma tu celular, casi me lo avienta en la cara y lárguense. Ay, qué agresividad. Pero ellos están para dar informes. Pues sí. ¿Cuál era el enojo? Pues sí, pero en ese momento era muy fea la cosa. Qué pelado. Un ambiente muy, muy violento en todos lados. Qué pelado. Entonces. Entonces. Hay que ponerse. Es que cuando estás reporteando te tocan las duras y las maduras, ¿no? Pero hay que ponerse en los zapatos. O sea, Marta Figueroa, que, que no entiende el grado del problema de, de Livia Brito, casi mata al, al, al fotógrafo. Le dieron golpes en la cabeza. Las fotos eran de. Le abrieron la cabeza a Jesús. Y cómo puede defenderla, ¿no? ¿Cómo puedes defender lo indefendible? O sea, nomás porque estás ahí aplastada todos los viernes y ya sin mancharte las manos. Es, esos, esos son, esos son, esos son, ¿no? Pues sí. No se vale. Bueno. Hay que mancharse las manos un poquito para poder hablar, ¿no? Entre otras cosas que dijo la señora Marta Figueroa en su, en vivo, en lo que no estoy de acuerdo, por supuesto, en defender a Livia Brito. Me parece que es indefendible la violencia. Indefendible. No es justificable. Bueno. Por otra parte, dijo que Lucero le cae mal. Uy, mira, corazoncita, diciendo que a mí no me cae mal, mal Marta, y ahora que te enteres que a Lucero le cae mal. A ver. Que le cae mal, Lucerito. ¿Por qué? Pues no dijo. Dijo, me cae mal. Dijo Lucero, me cae mal. Así lo dijo. Así nomás. Así. Sin dar ninguna. Y que también la Trevi. Que dice que porque Gloria Trevi, según lo que ella considera, no era tan inocente y que por eso le cae tan bien como que mal. Bueno. Que no juzga la música, pero que tampoco la considera tan inocente. Eso fue lo que dijo Marta Figueroa. Te digo que esos en vivo están tremendos. Te digo, ella puede opinar lo que quiera respecto a Gloria Lucero, pero me parece que lo de Livia, o sea, hay que ser un poco más solidario, Marta. O sea, tú no puedes andar por la vida justificando la violencia y mucho menos a tu gremio. Exacto, exacto. O sea, a tus compañeros, ¿no? Exacto. No porque tú tienes esta vida privilegiada de que vas tres horas a hoy, te sientas y te pagan un sueldazo, no te tienes que poner en los zapatos de una persona que sí se arriesga mucho más en la calle, que tiene este trabajo de campo y que como compañeros lo tenemos que defender. Lo que pasa es que a lo mejor ya se le pegó un poco lo de hoy, ¿no? Que siempre están defendiendo a los famosos y siempre están atacando a los reporteros, a los periodistas, a los que los critica finalmente. Exactamente. Sandra Ahumada nos manda corazoncitos. Muchas gracias, Sandra. Hay algunos prepotentes como Olivia Brito, dice El Cajón. Lean en Face, dice que te estoy diciendo, Rivera, Rivera, Rivera. Aquí estamos. Ahí anda, ahí anda el producer. El Chuy está en Face, Marta Araceli dice, Marta, puro chisme. María Araceli, perdón. Ahí dispense en la falta de buena vista. María Ayala dice, buenas tardes. A mí no me, a mí no me cae mal Marta. Ah, ok, lo que decía de corazoncita. Ok. Fuera Marta, dice la Lofer. Bueno, pues eso es lo que ella defiende, ¿no? Que no se vaya a Libia. Yo creo que no se debe ir. Simplemente que tenga un castigo ejemplar por lo que hizo, ¿no? Pues sí. Imagínate cuántos no tendrían que irse. Se quedaría, pues el país se quedaría con muchos famosos fuera de México. Claro. Ahora dice una cosa en la que yo sí estoy de acuerdo que dice Marta, que si revisamos los elencos de las telenovelas y vamos a juzgar por buenas o malas personas, pues sé que se salvaría a una persona. Pues sí, nada más que hablamos de una situación en específica, ¿no? Hablamos de la situación de Livia Brito, punto. Y en esa situación creo que a Livia le faltó inteligencia, tolerancia, educación, ¿no? Pero ya lo hemos dicho. Y le sobró. Y bueno, le faltó madre. Dice... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!